¿Qué pedo que desenchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Se podrán dar cuenta que no estamos en el set normal y es que pues estoy en casa de mi papá Porque lo vine a visitar a él y a mi abuelita porque los quiero mucho También porque venimos Santi y yo a los Elliot Awards Que yo creo que ya les contó Santi como nos fue La verdad estuvo todo muy padre, muchas gracias por invitarnos Esperemos que estemos invitados el siguiente año Pero ustedes vienen por noticias, no vienen para saber de mi vida personal Así que les voy a dar todas las noticias de los videojuegos de esta semana Lo más importante tiene que ver con Minecraft Earth Que ya salió para ti y para mí Los pedos con Blizzard y Hong Kong siguen y siguen y siguen y siguen Y creo que nunca van a parar ¿Y por qué Dr. Disrespect cree que Fortnite está muriendo? Así que nada, le iba a pegar a esto pero mejor no A darle con el video Ok, la primera noticia tiene que ver con lo de Hong Kong Y es que esto está muy 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 fuerte en la vida Si tú no sabes de qué estoy hablando Por favor ve a ver este video antes de que continúes con la noticia O sáltate la noticia si te vale mal Pero es algo muy importante en la vida porque nos afecta a todo Como sabes, si viste el video que te dije Hay un conflicto político en Hong Kong que está muy muy latente Y un jugador de Hearthstone fue uno de los voceros más grandes O de los que más viral se hizo Porque al ganar un torneo de Hearthstone Apoyó al movimiento de libertad de Hong Kong Y esto no le pareció a Blizzard Y lo castigó con un año de no poder jugar Y aparte le quitó todo su premio Después Blizzard transmisión comunicado En el que le regresó su premio Y le bajó el castigo a seis meses Pero de por sí pues está de la verga Porque ellos viven literal de jugar Es como si a Cristiano lo banea seis meses No, pues sí, ¿de qué va a vivir? ¿Qué patrocinios le van a dar? ¿Cuántas copas tenés, papá? Pero bueno, no estamos saliendo del tema Lo que está pasando es que en el canal oficial de Blizzard de Twitch Les están llegando una oleada de spam Con respecto a todo esto Y a la censura que le están dando a los jugadores Ellos dicen que no están censurándolos Porque están más bien como haciendo contingencia al spam Lo están conteniendo Y no quieren que haya mucho spam Que pueden decir lo que quieran Casi casi Pero que tampoco se la mamen Entonces, no sé O sea, yo creo que si ya estás en un pedo tan grande Ya haces lo más posible como para no hacerlo más grande O sea, ya si te están spameando Pues ya qué más, güey Ya, literal O sea, la medida que tomaron fue que Los usuarios que no lo seguían antes del pedo de Hong Kong No les pueden comentar cosas Pero esto también está de la verga Porque ten en cuenta que también hay usuarios que no te van a hacer spam Y pues, ya los estás censurando Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia Así como todas estas personas se organizaron para spamear la cuenta de Blizzard Pues, ustedes también pueden organizarse para hacer bonitas cosas como un torneo Con el siguiente enchufe dorado Que dice Somos un clan de videojuegos y tenemos Fortnite, Rocket League, PUBG y más Este es un torneo de Fortnite de mil Busquen hooks-clan en Instagram Aquí va a estar saliendo el Instagram Y aquí va a estar saliendo hooksclan para que lo busquen así Y se suscriban Pasemos a la siguiente noticia Overwatch 2 va a llegar Esto es un rumor que está muy latente No te lo voy a decir como una noticia literal Porque solamente es un rumor Pero puede ser No me suena nada loco Overwatch la verdad se está muriendo Es un juego que me encanta Pero está muriendo poco a poco Overwatch 2 se trataría de un ambiente más De jugador contra el ambiente No vas a pelear tanto en multiplayer O sea, obviamente va a haber multiplayer Pero lo que se van a enfocar a desarrollar va a ser la experiencia de un jugador O un multijugador Pero contra la computadora o el ambiente o como le quieras llamar Probablemente haya un modo historia Probablemente solo sean misiones Pero eso es lo que se está platicando También dicen que no va a haber ningún nuevo héroe en este año Y eso la verdad me parecería una pendejada Espero que no lo hagan Pero me gustaría la idea de Overwatch 2 Congresistas de Estados Unidos apoyaron al movimiento de Hong Kong Que ya te lo expliqué así que no te lo voy a volver a decir Pero le dijeron a Blizzard que está haciendo una censura muy 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 cabrona Y también le comentaron que le quitara todo el baneo al jugador de Hearthstone Porque eso es una censura y que no está permitido en América En América existe la libre expresión Y ellos son una empresa americana y deberían de entenderlo Pero creo que estos congresistas mandaron su carta antes de tiempo Porque cuando les llegó a los de Blizzard Ellos ya habían reducido el castigo que le habían puesto a este jugador A 6 meses si le habían devuelto su premio monetario Aún así creo que le deberían de quitar todo el castigo O hacerlo muy muy leve O sea algo así como que Como la primera advertencia O sea no es como que ese güey haya hecho más desmadres ya 6 meses se me hace algo muy severo Y espero que lo tomen en cuenta Pues como siempre le copiamos todo a Estados Unidos Nuestros diputados no se quedaron atrás Y lo que hicieron fue hacer una campaña En contra de los videojuegos O bueno no en contra de los videojuegos Pero en contra del uso excesivo de los videojuegos Prácticamente dicen que nos drogamos con ellos Dicen que más del 3% de los jóvenes Que pues la verdad si te pones a pensar Cuántas personas vivimos en un país Pues si es bastante Tienen problemas con los videojuegos Al nivel de una adicción Así como si literal fuera Alcohol, drogas en general Cigarro No sé no te voy a mencionar las drogas Porque nos van a banear ¿verdad? Pero dicen que tienen ese tipo de pedos Pero con los videojuegos Yo creo La neta Que si hay personas que tienen un pedo con los videojuegos Y dejan otras cosas para estar ahí Y eso si ya es una adicción Y está mal Pero sus medidas están súper drásticas Según estos güeyes que tenemos que jugar De 4 a 6 horas A la semana güey ¿Qué es eso? ¿Qué puto juego me voy a acabar En 4 a 6 horas a la semana? No se puede O sea me voy a acabar En 2 años Me voy a acabar el Zelda güey O sea neta se me hace una grosería Dicen que juguemos de 30 a 60 minutos al día Videojuegos nada más Y yo creo que está mal eso Yo creo que si tienes el tiempo de jugar Y quieres jugar Juega güey Pero también no dejes tu vida aparte O sea también Sal con tus amigos Come Sal con tu novio o novia Sal al cine Haz deporte O sea no dejes otros aspectos de tu vida por jugar Pero tampoco te limites a jugar Porque te de miedo que te vuelvas adicto Te puedes volver adicto a cualquier cosa Te puedes volver adicto a hacer mucho ejercicio Y también está mal O adicto a comer así no sé puras cosas verdes O no sé hay adicciones muy pendejas Y los videojuegos se me hace una de ellas Lo importante es que siempre tengan balance en su vida Y si no lo tienen pues pidan ayuda No está de más Y nadie les va a decir que no Ahora esta es una noticia que me tiene muy 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 Pero muy enojado Porque como ustedes saben en verano fui a Londres Y me gustó muchísimo Bueno fui a toda Europa con WFM ahora Y estábamos muy muy divertidos por allá Y neta uno de mis sueños más grandes de toda toda la vida Ha sido ir a un Pokémon Center Pero según yo solamente hay uno en Japón Y había uno en Nueva York Pero oh puta sorpresa Hoy abrieron un centro Pokémon en Londres Gracias Jesucristo por poner el pinche centro Pokémon Ya cuando no estoy ahí Es que por qué me hacen esto Neta creo que el mundo me odia O sea neta estoy pensándolo muy seriamente El mundo me odia Estoy confirmándolo en este momento El mundo me odia Pero pues bueno que puedo hacer El centro Pokémon está abierto Si tú vives en Londres ve a disfrutarlo Si tú vas a ir a Londres disfrútalo Si eres uno de mis seguidores Y vas a ir Por favor tráeme algo O sea neta lo que sea Y te lo voy a agradecer eternamente Yo si pudiera iría ahí Estaría muy feliz allá Pero no puedo Pasemos a la siguiente noticia Alguien que seguro también se está muriendo de ganas De ir al centro del Pokémon Es el siguiente enchufe dorado Que es Deerfox PIT el Pokégamer Y nos dice lo siguiente Hola rey enchufe Quería decirte a ti y a todos los enchufe Que vayan a mi canal de YouTube Ahí subo tutoriales Gameplays y otras cosas Adiós Por favor suscríbanse a Deerfox PIT el Pokégamer Porque así van a cumplir su sueño De ir al centro Pokémon Como a mí me gustaría Que me lo hubieran cumplido A ver Doctor Disrespect Está diciendo que Fornan está muriendo No nos dio un argumento De por qué lo piensa Solamente dice que los cambios Que hicieron Son señales de que el juego Ya está en sus últimas Y que ya O sea que tomarán esta decisión De matarlo Y luego revivirlo Es como O sea lo que hacen los canales de YouTube Cuando ya no tienen vistas O cuando empiezan a mamar Para que la gente regrese Y los vea un rato Y se vayan Entonces él cree que va a pasar algo así Y él está muy feliz por esto Ya sabíamos que a él No le gusta este juego Por varias cosas Y por mecánicas Y por el auto aim Y cosas así Que pues no le agradan Y él dice que está muy feliz Aparte de que Porque se va a morir Porque no le gusta Porque piensa que van a traer Nuevos juegos Mucho mejores que Fortnite Y ahora va a ser un mercado Pues más abierto Saliéndose los Battle Royale Va a haber otros shooters Con más tipo de experiencias Etcétera, etcétera, etcétera Pero pues No sé O sea alegrarte del fin de una cosa Y el fin de una era Que marcó una generación Quieras o no Está mal O sea creo que No está bien Tirar tanto hate Algo que Igual a ti no te gusta Pero a mucha gente lo ama Así que X Es una opinión más Así que pasemos A la siguiente noticia Ok Esta noticia Está muy 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 cagada Y es que uno de los productores Más grandes de Bandai Namco Que se ha pedido a Harada La verdad no me acuerdo De su nombre Dijo lo siguiente Él dijo Que ya dejen de chingar Prácticamente Con los personajes De Super Smash Brothers Porque si tú no sabías Bandai Namco Está haciendo en colaboración Con Nintendo El Smash Y pues ahí están Están desarrollándolo juntos Entonces este wey dijo Que ya lo dejen de spamear Por favor Con todos los personajes Que quieren en el juego Que está bien Que los quieran Que está bonito Y todo Pero que ya dejen de joder Que con un mensaje Entienden Y con uno es suficiente Entonces que si lo siguen chingando Así literal Como castigo de papá Que si lo siguen chingando Va a dejar de sacar personajes Y no va a sacar A los personajes Que le están diciendo Y va a sacar A los que sus huevos Digan prácticamente ¿Y por qué? Porque es el productor Así que dijo Que él va a llegar Con su correa Y le va a decir Oye No metas a Crash A Master Chief Y al wey de Fortnite Que son los que más Me están pidiendo Si los metes Te mato Entonces si le siguen Mandando mensajes No los va a meter La verdad yo si quiero ver a Crash Por favor No le estén mandando mensajes Ya ya Dejen de mandarle mensajes Por favor Pasamos a la siguiente noticia La siguiente noticia Tiene que ver con Minecraft Earth Este juego que ya tiene O sea A todos muertos Y locos Y todavía ni sale O sea bueno Ya salió Pero te voy a contar Cómo lo puedes jugar Minecraft Earth Ya está disponible En varios lugares Por ejemplo En Estados Unidos Y en Londres Y en otros países Hay betas del juego En tiendas específicas Y lo puedes probar Y hacer todo lo que quieras ahí Y eso está muy muy cool Pero ya salió de manera oficial En Islandia Y en Nueva Zelanda ¿Por qué verga salió ahí Y no en otros lados? No lo sabemos Decisión de Mojang Pero qué verga Pero pues bueno Yo lo hubiera puesto primero En otros países Que tengan más usuarios Pero quizás están Tanteando el terreno Para afinar las últimas cosas Antes de que Les caigan putos 20 millones de jugadores Y lo meten en Estados Unidos Y te recuerdo Que ya hubo una beta en México Espero que hayas participado Pero te voy a decir Una buena noticia Como siempre Pues las personas Buscan la manera De hackear Este tipo de cosas Y hacer que todos Podamos jugar Desde antes todo Así que Muy probablemente Va a salir alguna manera De jugarlo ya Aquí en México Porque pues Como estuvieron los servers De la beta Y todo eso Muy probablemente Se puede hacer Haciendo como una VPN Con Nueva Zelanda O Islandia Alguna manera rara De jugar va a salir Y cuando salga Yo Wef de Juegos Te la voy a traer a ti Para que la puedas jugar Y puedas disfrutar De este gran juego Así que no te preocupes Quizás todavía no sale aquí Pero con mi ayuda Vas a jugarlo Muy pronto Pasemos a la parte De preguntas La primera pregunta Es de JMorales291 Y me dice Hola Durán Quería saber si te gusta El nuevo port de Asphalt 9 En la Switch Es gratis Y en mi opinión Es una delicia Saludos bro Ponme en el video Si no es molesta No te preocupes Aquí estás en el videazo Saludos para ti Y no lo he probado La neta Asphalt es un juego Que jugaba muchísimo Cuando tenía Un celular Hace un chingo Súper chiquito De Touch Mi primer celular Touch Y pues la verdad No lo he vuelto a jugar Pero si es gratis Algún día lo juego Y te aviso si me gustó La siguiente es de Gordo del Funk Y me dice Hola Durán Mi pregunta es Si Wefer del Juego Ya hubiese existido Antes de que tú Te encargaras de ello ¿Qué estaría pasando Ahora en tu vida? Pues yo creo que estaría No sé O sea estaría Haciendo algo de mi carrera O sea estaría Haciendo algo más Estaría trabajando más En eso quizás Porque siempre trato De ocupar todo mi tiempo En algo y no estarlo Desperdiciando Pero pues yo creo Que eso hubiera pasado Y una pregunta más No la vas por favor ¿Qué opinas acerca Del uso recreativo Del cannabis Y su legalización en México? Si quieres No entres mucho en detalles Eso darnos una breve opinión Eres el más chingón De todos los Weferes Muchas gracias Gordo del Funk Tú eres el más chingón De todos los cabezas De enchufe No es cierto Todos los amo igual Pues de lo de la cannabis Pienso que está bien Y va a ser beneficioso Para los que la usan Neta recreativamente O para medicina O etcétera Etcétera Pero creo que ya Abusar de eso está mal Recordemos que Al fin de cuentas Es una droga Si es la droga Que menos te hace daño Estoy de acuerdo Y conozco muchas personas Que quizás lo controlan un poco Como el Ray Waffle Que es un drogadicto Pero la verdad Pues solo tengan cuidado Tengan cuidado en la vida Y ya Nada más MisaCG me dice Durán ¿Cómo estás? Me gusta mucho tu contenido Es de muy buena calidad Espero que te vaya bien En el futuro de verdad Sígueme por pajaja suerte Ya te seguí Muchas gracias Por tus bonitos deseos Y tu suerte Que me deseas Y espero que a ti también Te vaya bien Como a todos ustedes Así que nada Nos vemos en el siguiente video Denle like Suscríbanse Si les gustó este video Y les gustan estos videos Más enérgicos Y en los que les estoy echando Muchas más ganas Por ustedes Porque es lo que piden Lo que ustedes me pidan Yo lo voy a hacer Pues dale like Suscríbete Compártelo Y dale a la campanita También sígueme en Twitch Y sígueme en Twitter Nos vemos Bye ¡Suscríbete!